La hierba dulce o stevia, como es popularmente denominada por los productores en esta región, es una especie originaria del Paraguay y que cobró interés en los últimos tiempos a raíz de una serie de compuestos que produce la hoja de esta planta, que se denominan bioglicócidos, y son compuestos que tienen dos propiedades muy importantes. Una de ellas es el alto poder endulzante que poseen los mismos. Los estudios hablan de que tienen un poder endulzante entre 200 a 300 veces superior a la caña de azúcar. Y la otra característica, quizás la más importante, es que son compuestos que no producen ninguna caloría al ser consumidos por el organismo. Es decir, estamos en presencia de una planta que produce productos con una capacidad de endulzar y acalóricos. La importancia económica de este cultivo radica en la posibilidad de extraer esos compuestos de la hoja, cristalizarlos y ofrecer al mercado un producto endulzante, que es un producto alternativo a los endulzantes o a los edulcorantes de síntesis química. Justamente estaríamos en presencia de un endulzante natural y acalórico 100%, o sea, no generan ningún tipo de calorías. Orientado a todo tipo de cadena alimenticia que requiera el empleo de estos productos, o directamente en la elaboración de endulzantes para el uso en darle el sabor dulce a las infusiones tradicionales, llámese café, té. ¡Gracias!